Bueno, Grupo A, vamos a hacer la porrita Catar, Ecuador, Senegal y Países Bajos Yo creo que gana el grupo Países Bajos y Segundo Senegal Mira que te digo Que voy a hacer una cosa Porque vamos a Vamos a hacer los dos El tuyo y el mío Esto queda grabado, inmortalizado Vale, a ver, fuera Vamos a hacer la porra doble Grupo A, ¿quién has dicho? Primero Países Bajos Ganador Países Bajos y Segundo Senegal Vale, yo voy a decir Países Bajos También, voy a copiarte todo lo que tú digas Y voy a apostar por mis panas Por mis panas Ecuador, vamos allá Grupo B, venga Tenemos Inglaterra, Irán, Estados Unidos Y Gales, no hemos hablado de este Grupo A priori Inglaterra favorito Yo creo que gana Inglaterra Y Segundo Estados Unidos Estados Unidos Gales e Irán, ¿qué tal? Bueno, Irán es uno de los equipos más defensivos del Mundial Yo le veo pocas opciones, sinceramente Aunque puede competir bien Y Gales no está mal Pero Gareth Bale no llega bien Ni mucho menos De hecho no está jugando en Los Ángeles Está jugando muy poco Aunque le ha metido un gol en la final Pero no está jugando demasiado Y yo creo que le falta nivel a Gales Para poder hacer algo Me parece que Estados Unidos tiene más Tiene más Un equipo muy valiente Muy divertido de ver también Bueno, a ver No es para copiar Porque claro Es que también Yo lo voy a decir Porque es que de Irán no sé nada Y de Gales poco conozco O sea que Estados Unidos Y Inglaterra primero Estados Unidos segundo Grupo C Argentina, Arabia, Saudí México y Polonia Yo creo que Argentina primera Haz cuando Argentina no la metes No, y yo creo que en México Se va a meter segunda Tengo fe en México Por antes de Polonia Va a estar entre ellos dos, ¿verdad? Sí, muy igualado Es el primer partido entre ellos Muy igualado Bueno, yo para que no me maten los latinos Pues también le pongo lo mismo Aunque tengo dudas con Polonia La verdad Tengo dudas con Polonia Claro, Lewandowski y tal Hombre, siempre Eva el grande Todo lo culete puede Sí, por supuesto Grupo D Francia, Dinamarca, Túnez, Australia Tengo pocas dudas Francia primera Dinamarca segunda Túnez y Australia están muy lejos Están muy lejos Están muy lejos Muy lejos Bueno, copiando Es una generación complicada además ahora Sí, ¿no? Sí, no están al nivel que habían estado Pueden competir bien, pero no Pero no para poder dar una sorpresa tan grande No lo creo Grupo E España, Alemania, Japón, Costa Rica Antes lo has dicho, ¿no? España, Alemania España primera Alemania segunda Venga Vamos allá Yo voy a hacer diferente Aquí luego van a ser los cruces Alemania y España Yo creo que los alemanes Bueno, al final era como era, ¿no? Eso, el fútbol son 11 contra 11 Y ganar Alemania Bueno, en el Mundial de Rusia te quedan fuera la primera fase Eso sí, también es verdad Pero no sé, bueno Para variar un poco Grupo F Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia Bélgica primera Croacia segunda ¿Cómo está Bélgica? Bélgica que ha sido un muy buen equipo durante los últimos años El gran problema que tiene Y me has dicho Croacia Y Croacia segunda El gran problema que tiene es la línea defensiva Porque no es, siendo buenas centrales No está al nivel del resto del equipo Pero lo que es el excreto del equipo Courtois Una frase que te cuente Para mí es el mejor puerto del momento Totalmente De Bruyne para mí es el centrocampista más completo del momento El más completo en todo Me gusta más Kimmich solo como pivote Pero como centrocampista total me parece el mejor Lukaku, vamos a ver cómo llega Y luego tiene alrededor jugadores Hazard está jugando mejor en la selección que en el Madrid No es difícil tampoco Pero está encontrando un ecosistema mucho mejor ahí detrás del punta ¿Va a ser titular Hazard? Sí, yo creo que sí Debería ser De todas formas Trozar Que es el chico que le puede quitar el puesto Está jugando muy bien en Inglaterra Pero creo que será titular Luego tiene buenos carrileros Mounier Solamente jugará Carrasco Es un equipo muy completo Es que fue semifinalista del Mundial de Rusia Bélgica Parece que hablamos de un equipo Y ya juega en la última final del Mundial Estás hablando de uno de los equipos potentes de Europa Yo le pongo en ese escalón Detrás de los tres primeros Donde puede estar España Ah, podría estar ahí, ¿no? Ahí lo meterías De hecho, para mí está Bueno, voy a hacer lo mismo Grupo G Copiando un poco, no te voy a engañar No pasa nada Grupo G Brasil, Serbia, Suiza, Camerún Parece claro el primero Brasil primero El segundo tengo alguna duda más ¿Entonces qué dudas? Siempre muy competitivo Este va a ser complicado Siempre muy competitivo Voy a meter a Suiza segundo ¿A Suiza? Sí ¿Cómo ves Suiza? Que ha tenido buenos equipos en los últimos años Es que es un equipo que compite muy bien siempre Y Serbia es verdad que tiene muy buenos delanteros Tiene muy buenos jugadores Pero es un equipo algo más sanar Y que me da la sensación Vamos a meter a Suiza segundo Venga, pues aquí yo voy a hacer el cambio Para hacer la gracia Claro, para que no sea todo igual Claro, Brasil y Serbia Venga, vamos con el grupo H Último grupo Portugal gana Uruguay y República de Corea Antes de eso, Portugal que no hemos hablado Que nos queda aquí cerquita ¿Cómo ves Portugal? Otro gran equipo europeo de los últimos años La veo muy bien Muy bien en cuanto al nivel de jugadores en el medio campo Combinando centrales Tiene gran generación todos los jugadores Pero veo mal al Cristiano Pues Portugal gana Uruguay República de Corea Grupo H Primera Portugal, segundo Uruguay ¿Tienes dudas? Tengo alguna duda Uruguay puede ser primera Podría llegar a ser primera Entre ellos dos Pero es que me parece mejor equipo Portugal Pues voy a poner Uruguay Venga Y Portugal Y ahora vamos Ahora es el momento bueno A ver con quién nos toca Ahora viene la guerra A ver Tenemos los siguientes octavos Rápidos Holanda contra Estados Unidos Argentina, Dinamarca Inglaterra, Senegal Francia, México España, Croacia Brasil, Uruguay Bélgica, Alemania Y Portugal, Suiza Luego los míos Ya lo veremos después Bueno Ya estás emocionado Me estoy emocionando Vamos por la primera Venga Holanda contra Estados Unidos Pasa Holanda ¿Tienes dudas? Tengo dudas Tienes dudas Estados Unidos puede darme sorpresa Le puede meter mano a Holanda Es un equipo que puede amargar la vida a muchos A cualquiera A cualquiera A cualquiera de los que sea un segundo escalón Pero podría Lo ves ahí Pero creo que pasa Holanda ¿Cuál es la gran estrella de Estados Unidos? Pulisic Pulisic El jugador del Chelsea Que está a un nivel muy bien Tiene más Pero Pulisic me encanta Venga Ah, vale Sí Argentina, Dinamarca Qué partido más bonito este Pero Argentina Argentina, claramente Pero un partido muy bonito Sería un partido con mucho ataque Con mucho ataque Dinamarca atacando Y Argentina Partido Pero pasa Argentina Inglaterra, Senegal Yo creo que pasa Inglaterra Pero Senegal es un equipo que puede complicar bastante Vamos a ver cómo llega Mané Que sabes que está lesionado Le han llevado ¿Qué es que va a jugar? Creo que va a jugar, sí Aunque sea forzando Infiltrado y todo Va a jugar Inglaterra tiene Que no hemos hablado de Inglaterra Tiene una selección Fabulosa de medio campo hacia arriba La mejor generación que yo recuerdo de Inglaterra Desde los años Desde el 90 a lo mejor Empezando por Bellingham Que es jugadores de ataque Que llegan Y luego ya todo lo que tiene Los extremos Más Harry Kane Es espectacular Pero luego defensivamente baja un poquito Y a mí el seleccionador No me termina de convencer No No me convence Que es que es un equipo que Si tiene que haber un momento táctico No va a dar la talla Exactamente Creo que no va a dar la talla Donde un entrenador aparece Y soluciona Y aún así con Southgate Han sido semfinalistas del último mundial Y finalistas de la Eurocopa O sea que Inglaterra Por mal que esté Es difícil que no llegue lejos Va a estar ahí Yo creo que sí Francia-México Yo creo que otra vez El quinto partido Se descomplica a los mexicanos Complicado, ¿no? Pasa Francia Pasa Francia Bueno, a ver Atención Atento todo el mundo Españita-Croacia Yo creo que España-Croacia le gana Yo creo que pasa España Sí En la Eurocopa le gano Siendo objetivo Yo creo que España-Croacia A un partido le debería ganar Bastante igualado Pero le debería ganar Uff Esto es historia, ¿eh? Brasil-Uruguay El maracanazo Qué bonito, ¿eh? Bueno, y ha habido grandes partidos Brasil-Uruguay en la historia ¿Sería un gran partido este? ¿O no habría color? No, sería un gran partido ¿El partido Uruguay competiría bien? ¿Sabes que Brasil nunca ha perdido Un partido oficial en casa En eliminatorias para el Mundial? En la historia del fútbol Jamás ¿Ni una sola vez? Ni una sola vez Debe ser casi el único equipo del mundo Que no... Yo no sé si alguno más Pero yo probablemente sí Jamás Nunca ha perdido un partido Brasil El único que estuvo a punto de ganarle Fue Uruguay Una vez que iban 1-2 Con... Yo era con Carrasco de entrenador Y al final acabó empatando Brasil a 2 Ese partido Hostia En eliminatorias mundialistas Que fíjate si se juegan partido Ahora se juegan más que antes Porque antes eran los jugos Nunca ha perdido Brasil un partido Jamás Hostia Pues un Brasil-Uruguay Pasa Brasil Pasa Brasil Pero sería un partido bonito 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 Pasa Brasil Uf, este es un partidazo, eh Bélgica-Alemania No Este es un partidazo Que partidazo Yo creo que Bélgica le mete mano a Alemania Hostia Creo que sí Creo que tiene más nivel individual En varias posiciones clave Y creo que le ganaría Bueno, eh Apostaría por Bélgica Muy igualado, eh Muy igualado Pero Bélgica crees que puede ganar Portugal-Suiza Es otro partidazo, eh Es otro partidazo Sé que aquí te son todo partidazos Vamos a ver el mundial, eh Sí, sí, sí Hay ganas, hay ganas Yo apuesto por Portugal Por Portugal Con hat-trick de Cristiano Eso ya no sé ¿Te imaginas que gana Portugal Y máximo volador Arturias que se va a repetir Pero con nueve goles, Cristiano ¿Te imaginas? Mira, vamos a lo mío Me ayudas un poquito, ¿vale? Que también quieres saber tu opinión Porque hay cosas diferentes Mira, Holanda-Estados Unidos Es lo mismo Yo también creo que Holanda pasaría Argentina-Dinamarca Lo mismo también Argentina Inglaterra-Ecuador Yo creo que Inglaterra Pero Ecuador Tú lo ves un equipo Guerrear Sí Va a Guerrear Guerrear sí Pero Inglaterra es mejor Yo también ganaré Mira, en 2006 Jugaron gol de Beckham De tiro libre Jugaron en octavos Inglaterra-Ecuador 1-0 En el Mundial de Alemania Le ganó Inglaterra Le costó, pero le ganó Ganó Inglaterra Mira A ver Mira, vamos a quedar bien Con los mexicanos México Yo os quiero mucho No vengáis con pistolas Por favor, no A ver Historia Objetivamente Si te soy sincero Si me jugara la pasta Pues seguramente diría Francia Pero por amor a México Voy a decir que ganáis Y no tan solo eso Es que vais a ganar Porque acabo de dar la suerte Mágica México Pasa Por fin pasa El quinto El quinto partido Alemania-Croacia ¿Cómo lo ves tú eso? Es un partidazo también Están igualaditos Es que en el Mundial del 98 Croacia le gana en cuartos Alemania Era el super Croacia esa Con Zucker Con Boban estaría también Sería un equipazo Con unas mejores camisetas Es de mis favoritas La camiseta esa de topos La de roja Bueno, rojo Rombos eran Rojo y blanco Un ajedrez Espectacular Muy bonita Yo creo que pasa Alemania Alemania es que al final A pesar de que no encuentra el 9 Yo creo que Ese trío en el medio campo Fíjate que estoy poniendo Segunda detrás de España Pero yo creo que pasa Alemania Yo pondría Alemania A ver Brasil-Portugal Eso es otro partido guapísimo Yo meto Brasil Yo meto Brasil Hostia Vaya también Bélgica Bueno, pero esto tiene que ser tú Estoy diciendo quién creo que pasa yo No, no, pero yo estoy diciendo yo Eso es lo que creo Bélgica-España Mira, pues Voy a ser sincero Creo que pasa Bélgica Yo en un Bélgica-España En cruce diría Bélgica O sea, esto sería así ¿Qué diferencia has hecho tú conmigo? Si Bélgica Yo creo que he puesto que No, que has puesto España segunda He puesto España segunda Con lo cual, como seamos segundos Vamos con Bélgica Es difícil Es mucho Hay que ser primeros como sean Claro, Croacia es mucho más fácil Que Bélgica Para mí sí Y queda Uruguay-Serbia Uruguay Uruguay Eso lo tenemos ahí Vamos a ver Vamos a ver los cuartos Esto ya Ojo, eh Joder, qué cuartos de final, macho Madini Países Bajos-Argentina España-Brasil Esto es un mundial No querrá ganarlo jugando contra Claro, claro Contra Sí, sí Inglaterra-Francia Bélgica-Portugal Es que es una pasada mundial Qué cuartos tan bonitos Es lo que te he dicho antes al principio Que la Premier Es un torneo de verano al lado de esto Sí, sí Es que esto es ver La élite de la élite de la élite Claro Y partidos históricos Con todo lo que hay Que hay ahí Batallas Como por ejemplo El Brasil-Uruguay Que decíamos antes Claro, los recuerdos históricos De vendetas Bueno Holanda-Argentina Holanda-Argentina En el 2014 Le ganó a Argentina Por penalti En un partido bastante cerrado Estaba vangada dirigiendo a Holanda ya Yo creo en Argentina Yo creo que Argentina ¿Tú crees que Argentina? Además yo creo que podría ganar hasta bien ¿Sí? Tiene más, sí Yo creo que sí España-Brasil Ha estado bien Ha estado bien Yo tengo que ser Consecuente Si he dicho que Brasil Es mi principal favorito Brasil Pues mira Si pasa esto Y España cae con Brasil En un partido igualado Y digno España habrá hecho un buen mundial Vale, pero ahora siendo sinceros ¿Crees que sería un partido igualado o no? Hombre, yo creo que España es un equipo Que suele dominar mucho Yo creo que sí sería igualado ¿No sería una de Bacle? No, no, no No lo creo No lo creo Qué partidazo Inglaterra-Francia Aquí ya hay muchos temas Aquí hay muchos temas Historia Guerras A ver, es el ataque de Francia Bestial Contra Inglaterra Que defensivamente es peor Yo creo que Francia es mejor Yo daría Francia Francia, ¿eh? Francia sin finalistas Y Bélgica-Portugal Yo creo que Bélgica es mejor que Portugal Hostia, Bélgica se mete en semis Sí, bueno, ya lo hizo en 2018 Sí, sí, sí Me salen unas semifinales Bonitas, ¿eh? Mira, me salen los tres que yo digo mejores Y Bélgica Sí, sí Vale, aquí Holanda-Argentina No, Argentina-Messi Messi va a dar mucha guerra Alemania-Bufa Alemania-Brasil-Brasil Inglaterra-México Es que claro, México ya me he flipado demasiado No, yo no se lo van a creer ni ellos No, no Pues sabes que te digo ¡Vamos, México! ¡Grande! Y Uruguay-Bélgica Lo siento, uruguayos Os quiero mucho Pero tengo que ser ya Tengo que volver a la realidad Creo que Bélgica Tiene equipo O sea, mira, los dos Hemos metido a Bélgica en semis Ah, ojo, ¿eh? Ojito con Bélgica, ¿eh? Es que he eliminado los grupos ahora Semis Buah Buah, vaya semis, tío Argentina-Brasil No puede ser la final que yo decía Francia-Bélgica Primera semi Argentina-Brasil Argentina-Brasil En semifinales de un Mundial En semifinales de un Mundial Neymar contra Messi La última oportunidad para Messi Para Neymar Probablemente también Fíjate qué locura de partido O sea, es que Esto es una final anticipada Podríamos casi decir, ¿eh? Sí, es una final anticipada Yo creo que tiene más Brasil Un poco más Brasil Sí También es verdad que a semifinales Luego de A ver cómo llegan Porque un equipo a lo mejor Ya tiene uno que no puede jugar Uno que se ha lesionado Vamos a ponernos en Exacto En la situación de que Está perfecto todo Yo apuesto por Brasil ¿Sí? Brasil la final ¿No ves una genialidad de Messi De cargarse casi solo? La veo pero también La puedo ver de Neymar De Neymar, ¿eh? Sí, sí Yo a Brasil Venga, Brasil pasa ¿Y Francia-Bélgica? Francia Francia ¿No has dudado mucho? No Yo creo que Francia Con lo que tiene arriba En una semifinal ya Hay el peso histórico Ya le ganó en 2018 Con un gol de un tití Recuerdo de cabeza Así que Brasil-Francia La final Se repetiría la final del 98 Bueno Yo Argentina-Brasil Para llevar la contraria Voy a ir con Argentina Y México-Bélgica Vamos allá Vamos con México Sí, señor Reivindicando Reivindicando Como pase Como pase Bueno, como pase Este es el Como pase Ya sé que tu podcast Es el más visto en toda América Se convierte en este Que estamos haciendo En los más vistos De la historia de los podcasts No, no, no Eso O sea, yo creo que me hacen Una estatua en México O algo Directamente Me la merecerías Sí, sí En vez de la azteca Le llaman el estadio Jordi White Bueno, atención Hostia, qué finalaza Brasil-Francia Qué finalaza Bueno, yo Tengo que seguir pensando Lo que pienso Yo creo que Brasil-Francia A un solo partido Con todo lo que puede pasar Yo daría Brasil campeón Brasil ganado Si quieres hacemos El tercer puesto de paso Argentina-Bélgica Argentina-Bélgica Argentina-Tercera Y Brasil campeona Vale Y yo voy con Ahora es cuando digo No, no, pues No, a ver No, sabes que te digo Que yo voy con todas Con México Sí, señor México gana el Mundial Y Señor, se ha vuelto loco Y Hostia La buena apuesta La apuesta es de Poder un millonario No lo podemos mirar Si quieres O sea, tú imagínate Una apuesta de México Ganando el Mundial No se deben pagar No lo sé 400 a 1 No, igual no Sí Voy a poner 10 euros Para poner 10 euros Y ganar 4.000 4.000, sí Pues no está mal, ¿eh? Pues a ver Si pones decir Gana México Y dices Porque no hubiera puesto 10.000 Claro, claro, claro Pero lo más probable Es que los pierda No, a ver Mira, siendo objetivos Porque estoy con la coña Siendo objetivos Hombre, entre Argentina y México Ganaría Argentina Creo yo Pero bueno Estamos con la coña Venga, hasta el final Venga Pues bueno Brasil Para ti gana el Mundial En una final contra Francia Y para mí Gana México En una final contra Argentina Bien ¿Ves lo que has dicho Lo más probable? ¿Ves esta trayectoria A la vez posible? Sí, sí, sí Como aciertes en todo Me das miedo No, no creo Eso es muy difícil Porque en un Mundial Habitualmente Siempre pasa Hay algún Es que en cuanto un partido Salga mal Ya se descabala todo Imagínate que ya Yo qué sé Brasil es segunda Que es muy difícil Claro Siempre hay un partido Que descabala todo O Francia es segunda Francia puede empatar Con Dinamarca Claro Y que luego meta menos goles Al resto Y ya es segunda Ya se descabala todo Es casi imposible Que los cruces cuadre Cuadre ¿Cuál sería por eso La final soñada por ti? Argentina-Brasil Argentina-Brasil Eso sería lo que Crees que sería El bombazo más bonito Claro, porque creo que Son los dos mejores selecciones Y me encantaría ver Una final entre ellos Que España llegue Me encantaría Pero quiero decir Desde el punto de vista De lo que yo pienso Que puede pasar la Copa del Mundo Creo que Argentina-Brasil Sería la final más lógica Por cómo vea los dos ¿Qué porcentaje Le das a España De ganar el Mundial? De ganar el Mundial A ver, si ponemos Joder, no sé ¿Qué te he visto haciendo Porcentajes en tu canal? Sí, sí, y tanto Por ejemplo Si a Brasil le damos Es que claro El porcentaje Yo no puedo decir Que un 100% a Brasil No, no, imposible A ver, a España Le podría dar un 15% ¿Un 15 de ganar? ¿Te parece mucho? Un mucho Hombre, un 15 Un 15 Es que está ahí La terna buena Un 8 Un 8 ¿Y México? Un 0,5 Va a ganar No tengo ninguna duda Muy bonita esta porra Sí, pero todos los suscriptores míos en México se me están yendo No, no, ya Bueno No, hombre, no Tienen mucho sentido el humor los mexicanos Claro que sí, hombre En Latinoamérica hay mucho sentido del propio humor Hay mucha ridiculización propia Aunque pasó lo del Slam y todo eso Pero hay mucha ridiculización Porque es bonito eso La historia del fútbol deja claro que en México es muy difícil que gane un mundial Que lo pueda hacer Y más este año que no tiene el mejor equipo Y más este año Lo puede hacer, por supuesto Lo puede hacer cualquiera que juegue No lo puede hacer Italia, eso seguro